El pase de batalla del mes de septiembre lo componen 6 estrellas de héroe. Los niveles necesarios para cambiar vuestras estrellas de héroe por 200 pavos son en el nivel 6, 9, 12, 13, 15 y 16. En cada directo podréis conseguir un punto de pase de batalla que se obtiene al acumular 10 puntos de campeonato. Para acceder al nivel 6 debéis de ganar 6 puntos de pase de batalla y para acceder al nivel 9 debéis de conseguir 9 puntos de pase de batalla, así sucesivamente. Una vez llegados al nivel necesario podréis intercambiar vuestras estrellas de héroe por 200 pavos. Solo se pueden cambiar las estrellas una vez, esto quiere decir que serán 6 jugadores distintos los que obtengan 200 pavos por sus estrellas. En total tenéis 1200 pavos listos para que os los ganéis. Recordad que el premio de cada nivel se entrega una sola vez al jugador que antes consigue llegar al nivel del premio y si fuesen más de uno los jugadores que llegasen a la vez al nivel del premio será el jugador que tenga más estrellas de héroe el que podrá cambiarlas por esos 200 pavos. Podéis informaros de la forma de ganar las estrellas de héroe en el vídeo de información de las estrellas de héroe. Podéis dejar todas vuestras dudas en la caja de comentarios y nos vemos a las 10 hora española en Twitch.